qué onda gamers bienvenidos a mi canal yo soy bowser el macho alfa gamer ya se la saben y este va a ser un vídeo más me imagino que ha de ver millones ya en youtube hablando sobre la noticia de hoy que el playstation 4 ya está llegando a su final no quiere decir que lo van a dejar de hacer porque no sacar videojuegos simplemente que sony está avisando que ya va a venir la nueva generación que pronto va a llegar la nueva consola eso es todo lo que significa muchos youtubers están histéricos y mucha gente está enojada está excepcionada están nerviosos están confusos y apenas que han de comprar su playstation 4 ya va a salir otro nuevo muchos están desesperados pero lo que me gusta de mí de qué yo hablo con la verdad y la mayoría de los youtubers andan todos negativos siempre hay que hacer positivo es bueno el cambio es bueno y yo siento que ya es tiempo el playstation 4 el normal ya sea el slim o el guardito y el xbox one ese y el guardito ya están muy pasados de moda el de la tarjeta gráfica está muy antiguas acuérdense que el playstation 4 salió en el 2013 y con tecnología de una pc del 2010 ya pasaron ocho años ya ocupamos una consola más poderosa porque muchos de nosotros tenemos ya televisiones 4k yo este año voy a comprar otra mejor porque quiero tener la mejor experiencia ahora pase el guard of war hace poco hace como una semana lo acabé me hubiera gustado verlo jugado en una consola con el poder de xbox one x o una pc de mucha calidad pero bueno no me tuve que conformar con el playstation 4 pro que se mira muy bien simplemente que imagínate si hubiera tenido más poder la consola entonces yo estoy listo para nueva generación yo sé que muchos de ustedes aún no están listos pero ya pasaron ya son cinco años que salió la playstation 3 y también el xbox one ya son cinco años ya llovió ya llovió ya todos muchos años para ahorrar es más todavía no sale todavía yo creo que va a salir como a final 2019 o a principios del 2020 y entonces todavía tenemos tiempo para ahorrar y prepararnos porque no nomás va a salir la consola más así tienes que comprar otro control juegos quien sabe que más supuestamente el playstation 5 no se sabe nada de él pero supuestamente se enfoca mucho en los playstation vr que son algo que a mí me fascina yo siento que es la experiencia una de las mejores experiencias que he tenido yo en mi vida en los playstation vr me encanta jugar con los lentes virtuales y este y si todavía le falta jugo todavía le falta jugo que le saquen más jugo a playstation 4 van a salir varios juegos buenos como el detroit become human que lo va a hacer el unboxing este viernes detroit become human lo va a salir el siguiente mes va a salir el hombre araña y luego también va a salir él como se le llama de la estabas 2 ghost of oshima no me acuerdo cómo se llama ese juego y también the stranding pero no sabemos que cuáles de esos juegos van a salir para play 5 pero lo más seguro es que van a salir para dos consolas simplemente que la versión superior va a ser para la nueva consola pero aún le falta de is gone también el de zombies todavía falta como unos 4 o 5 juegos en el playstation 4 y yo no sé por qué la gente se queja porque el playstation 4 ha tenido mejores juegos que el playstation 3 claro que sí yo 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 para mí en mi opinión el playstation 1 fue la mejor consola la mejor consola de todos los tiempos para mí playstation 1 playstation 2 fue fue muy buena pero no tan buena lo que me gustó presión 1 fue los rpg japoneses verdad muy buenos muy bonitos muy bonitas historias decisión 2 ya se fue disminuyendo el 3 más pero el 4 volvió es una consola revolucionaria menos aparte ya ha vendido 79 millones de unidades de consolas pues mundialmente ya nos está vendiendo tanto como antes el playstation 4 no porque la gente no le interese sino que ya está llegando a su límite no hay hay no más ciertos millones de personas que quieren la consola 79 millones que estaban vendiendo 30 30 mil playstation 4 pros en japón por mes ahora se está disminuyendo porque porque ya está llegando a su alcance acuérdense que también hay pc gamers hay gente de xbox hay gente que no más tiene el nintendo switch o el wii yu hay gente que no más tiene el wii entonces ya el playstation 4 no quiere decir que está muerto yo creo que van a salir todavía aunque sea el pc 5 va a salir el fifa 2019 2020 2021 2022 o lo de fútbol americano o de básquet o juegos indies no se va a pagar no se va a morir todavía simplemente ya va a haber nuevos cambios yo ya estoy listo y ustedes están listos es que en los comentarios abajo si están listos para nueva generación yo si este este año va a comprar o posiblemente una televisión q led quiere comprar una oled pero no es tan rápido el procesador no es tan rápido como para apuntar entonces que una q led o sea una son y bien sensualona y qué mejor que estrenarla usarla con un playstation 5 con mucho más poder fuera algo increíble entonces es bueno amigos todo es bueno no crean 34 no se asusten compren no vale la pena tiene muchos juegos exclusivos buenísimo no se los voy a nombrar porque no voy a acabar el playstation 4 es la mejor consola ahorita tiene lo era que tiene más juegos es su mejor opción el playstation 4 claro que si es su mejor opción mi preferida la xbox one tengo mi clana y tengo mis amigos pero su mejor opción yo diría que es playstation 4 tiene más juegos y más que van a salir entonces amigos eso fue todo por el video de hoy están emocionados por ver una nueva generación o no están listos o no les importa o son felices con su xbox one o son felices con su nintendo switch con su laptop game o pc entonces amigos denle like comenten y recuerden controla tu vida